Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer una cirugía de JOLEP. El JOLEP es la cirugía que empleamos para la hiperplasia benigna de próstata, en la cual utilizamos el láser jolmio para enuclearla. ¿Qué es la cirugía? Yo siempre digo y hago la analogía que la próstata es lo mismo que una naranja. Tiene una cápsula y tiene una adenoma, que vendría a ser la corteza y los gajos de la naranja. La cirugía consiste en separar la corteza de los gajos y a través de un instrumento muy fino poder extraer los fragmentos. Así conseguimos poder sacar próstatas de todos los tamaños sin necesidad de abrir el abdomen de los pacientes, consiguiendo una recuperación precoz, los mejores resultados a nivel funcional y que los pacientes y sus familias puedan reincorporarse a su vida habitual de una manera muy rápida. La cirugía JOLEP debe hacerse en centros de referencia, como es el caso de GUA, urología-andrología, donde disponemos de la última tecnología, esto quiere decir de los láseres más potentes del mercado y diferentes tipos de láser, y además tenemos una vasta experiencia. Llevamos más de 20 años trabajando con láser y somos capaces de realizar más de 200 casos al año. En este caso tenemos un láser que es de olmio y requiere que sea de alta potencia. Lo que hablamos en medicina suele ser de 100 vatios en adelante. Así podremos trabajar con mayor rapidez y además podremos coagular mejor. De esta manera tenemos la cirugía muy protocolizada y sabemos cómo actuar en cada caso y si alguna vez existen complicaciones, cómo enfrentarlas. La cirugía JOLEP no solo depende de la tecnología, también depende del cirujano, de la experiencia que tenga para poder intervenir al paciente, ya que cada paciente es diferente y cada próstata es diferente y debemos siempre hacer un trabajo personalizado. A veces a los pacientes y a sus familias les cuesta entender en qué consiste el proceso de una intervención. Por eso hemos pensado que lo mejor es que nos acompañen a un caso real que tenemos hoy de una cirugía y así puedan familiarizarse y entender mejor el proceso. Estamos dentro de la próstata del paciente, lo que tenemos que hacer es remover estos adenómeros y empujarlos todos al interior de la vejiga. Podemos ver que es una vejiga de lucha porque está acostumbrada a tener que hacer mucha resistencia para poder vaciar y que está claramente la próstata obstruyendo. Lo que venimos haciendo en esta cirugía todo el rato, gracias al láser, tenemos alta potencia para poder separar bien el tejido de la cápsula de la adenoma y así podemos ver cómo podemos avanzar a gran velocidad teniendo buenos resultados y con un sangrado mínimo. En la pantalla podemos ver donde todo está blanco, está bien coagulado y si hay algún sangrado se coagula y no hay ningún problema. Si vemos algún sangrado podemos coagularlo y se soluciona el momento. Eso nos permite trabajar muy cómodos, no tener mucho estrés, estar continuamente enfocados en cuál va a ser el siguiente paso de la cirugía y así tenemos los mejores resultados y eso se nota también no solo en quirófano sino a la hora de dar el alta a los pacientes porque están orinando al día siguiente. Gracias al láser pone el agua a una temperatura muy elevada y genera la destrucción del tejido. Yo con este láser, con este bisturí lo que estoy haciendo es separar el esfínter que lo tengo anteriormente del resto de la próstata. Como podéis ver hay una diferencia de milímetros entre salirse fuera o adentro y hay que ser muy preciso a la hora de trabajar. Ahora lo que podemos ver en esta parte, en el instrumento en la pantalla, podemos ver cómo tenemos el morcelador adentro de la vejiga, lo que está adentro flotando es la vejiga y podemos ver cómo estamos cortándolo en pequeños fragmentos. Es una parte muy importante de la cirugía porque al ser un instrumento cortante hay que estar muy seguros y muy presentes para no cortar la vejiga que estamos justamente debajo a escasos milímetros. Es por ello que es muy importante hacer una buena técnica quirúrgica y trabajar con láseres que permiten una visión óptima. Y cuando terminemos de cortar por completo la próstata, podremos colocar la sonda y el paciente podrá descansar en su habitación. Gracias por ver el video.